¡Qué lindo es el suelo mío! Bajo el azulado cielo ¡Qué lindo es el suelo mío! Bajo el azulado cielo ¡Qué rustico el arroyuelo! ¡Mura, mura, punto le voy! Ilumina el pequerío El sol con su claridad Y rompe la soledad Habitual de la prada Una donada siquiera ¡Qué signo de libertad! Yo nunca me olvidaré De los versos de aquel bardo Yo nunca me olvidaré De los versos de aquel bardo Juan Nápoles y Fajardo Llamado el Bucalander A mí la canción me inspira Por su romántico sello A mí la canción me inspira Por su romántico sello Pero sé admirar el ovejo De una donada guajita Brilla de una donada guajita Brilla de una donada guajita Conozca a Cuba Conozca a Cuba primero Y al extranjero Y al extranjero después Conozca a Cuba primero Y al extranjero después Vaya a visitar primero Las bellezas que hay aquí Las bellezas que hay aquí Vaya a visitar primero Las bellezas que hay aquí El barrio de Luz y La playa de Varadero Conozca a Cuba primero Y al extranjero después Conozca a Cuba primero Y al extranjero después Y al extranjero después Pase un día en Trinidad En sus calles coloniales Pase un día en Trinidad En sus calles coloniales Contemple el Valle Viñales Y verá qué grandiosidad Conozca a Cuba primero Y al extranjero después Conozca a Cuba primero Y al extranjero después Tenemos sitios divinos En la hermosa capital Tenemos sitios divinos En la hermosa capital Nuestra un clima tropical Y la bella isla de Pino Conozca a Cuba primero Y al extranjero después Conozca a Cuba primero Y al extranjero después Tendrán más felicidad Cuando hayan pasado un rato Tendrán más felicidad Cuando hayan pasado un rato En el gran puerto Voliendo cerca de la caridad Conozca a Cuba primero Y al extranjero después Conozca a Cuba primero Y al extranjero después Conozca a Cuba primero Y al extranjero después Y al extranjero después Música Tras las montañas de oriente el sol va saliendo Y las estrellas del cielo se van ocultando En el pilón la guajira el café tapilando El gallo cantando, el perro ladrando Y cacarean las gallinas pidiendo maíz Hay revuelo de palomas en el alero de Juano Y es una gloria el paisaje En todo el campo cubano Ay por Dios Sebastián vete pronto al corral Yo no sé cuándo vas a empezar a ordeñar Vete y maté al lecho conmigo A niñar que mañana es mi santo Y nos vamos a enfiestar Oye como canta el sinsonte Linda canción Para ti guajirita mía Guajirita de ojos tan claros Como la luz Dele di Ay por Dios Sebastián vete pronto al corral Yo no sé cuándo vas a empezar a ordeñar Vete y maté al lechón Pa' poderlo aliñar Que mañana es mi santo Y nos vamos a enfiestar Música Música ¡Ey! Se acerca la madrugada, los gallos están cantando, se acerca la madrugada, los gallos están cantando, compadre están anunciando, que ya empieza la jornada bien. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¡Ey! Y entre el año y sale el año, trabajo de sol a sol, entre el año y sale el año, trabajo de sol a sol, y ahora sí que estoy mejor, porque nadie me hace daño bien. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¡Ey! Deliva y ven de mi carreta, nació esta lamentación. Deliva y ven de mi carreta, nació esta lamentación. Compadre, oiga mi cuarteta, ya tenemos protección. Ya ves, ahora sí que vive el carretero, más feliz entre cañaverales, ya no tiene penas ni pesares, sus caminos ya le han mejorado, y al lado de su esposa y de sus hijos, se alegra con sus canvares. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? En un bazar, una muñeca vi, en un bazar, una muñeca vi. Y sus ojos son iguales que los tuyos, y su boca, diminuto corral. Y como tú, esa muñeca no amas, y como tú, no tienes corazón. Eres tú, la mujer, que reina en mi corazón. Tu luce bien, que me dio, mi apasionada ilusión. Eres tú, flor carnal, de mi jardín ideal, trigueña y hermosa, cual es rosa, gentil, de cálida tierra tropical. Ay, 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 aurora. Me has echado al abandono, yo que tanto, y que tanto te quería, con tu negra traición me has engañado. Y en el fondo del alma me has herido Si volé de mis sueños Si no hay es la queja de mi voz Si volé, si no vuelves Me moriré de amor Oye el eco de mi canto de cristal No se pierda por entrerrudo Maligua Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi Santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi Santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Al carnaval de oriente me voy Donde mejor se puede gozar Al carnaval de oriente me voy Donde mejor se puede gozar Al carnaval de oriente me voy Donde mejor se puede gozar Vuelvo a Cuba y me siento feliz otra vez Porque estoy en mi tierra que tanto extrañé Tu caña de azúcar, tu rico café Tus bellas palmeras, tu sol tropical Me hicieron soñarte Me hicieron llorar Cuando recordaba Mi tierra natal Mi Cuba Yo busqué en otras tierras mi vida alegrar Pero ver tus paisajes no pude lograr Que linda es mi patria, no existe otra igual Viva mi bandera, mi brava nación Y las cubanitas Que preciosas son Siempre estaban dentro De mi corazón Mi Cuba Mi Cuba Mi Cuba Hoy brindo con emoción Un saludo a los cubanos Hoy brindo con emoción Un saludo a los cubanos Ahora que son como hermanos Los hombres de mi nación Que viva la patria mía Y si necesario fuera Que viva la patria mía Y si necesario fuera Mi sangre por mi bandera Gota a gota la daría Yo soy cubano, guajiro soy Y por mi patria la vida doy Yo soy cubano, guajiro soy Y por mi patria la vida doy Hay en oriente La región montañosa Donde yo vi una rosa Que jamás olvidaré Quise arrancarla De aquel jardín florido Y exhalando un suspiro La rosa me dijo así Allá en oriente Yo soy la rosa oriental Para arrancarme de aquí Un son sabroso de oriente Tienen que tocarme a mí Yo soy la rosa oriental Para arrancarme de aquí Un son sabroso de oriente Tienen que tocarme a mí Yo soy la rosa oriental Para arrancarme de aquí Un son sabroso de oriente Tienen que tocarme a mí Yo soy la Rosa Oriental para arrancarme de aquí Un son sabroso de Oriente tienen que tocarme a mí Yo soy la Rosa Oriental para arrancarme de aquí Un son sabroso de Oriente tienen que tocarme a mí Yo soy la Rosa Oriental para arrancarme de aquí Un son sabroso de Oriente tienen que tocarme a mí Yo soy la Rosa Oriental para arrancarme de aquí Un son sabroso de Oriente tienen que tocarme a mí Yo soy la Rosa Oriental para arrancarme de aquí Son sabrosos de oriente, tienen que tocarme a mí Lleva en su alma La patria besa Tristes recuerdos De tradiciones Cuando contemplas Sus verdes llanos Lágrimas vierten Por sus pasiones Ella es sencillo Le brinda al hombre Virtudes todas Al corazón Pero si siente De la patria le grito De la patria le grito Pero si siente De la patria le grito Todo lo deja Todo lo quema Esa es su lema Esa es su lema Esa es su lema Su religión Esa es su lema Su religión Esa es su lema Esa es su lema La patria le grito 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 Ese es su lema Esa es su lema La patria le grito Capizor Quack ¡Gracias! ¡Gracias! La tierra que tú trabajas es para ti Y desde el cielo te está mirando muy complacido El gran apóstol de nuestra patria, José Mareti Oye, Guajiro, ya estás dichoso, ya estás contento La madre patria tiene sus ojos puestos en ti Y cuando surpas con tus tractores, tu fértil tierra Lata en tu pecho el corazón de felicidad Hoy cuando cantas con tu guitarra y con tu timbre Ya no es de angustia ni de amargura tu corazón Pues sabes bien que todo tu campo ya está labrado Y son tus décimas entonadas con emoción Oye, Guajiro, cuánto te envidio, cuánto te envidio La madre patria tiene sus ojos puestos en ti Y desde el cielo te está mirando muy complacido El gran apóstol de nuestra patria, José Mareti Y desde el cielo te está mirando muy complacido El gran apóstol de nuestra patria, José Mareti Ven, mi Guajirita, ven Esperándote estoy bajo de este palmar Ven, mi Guajirita, ven Que mi canto de amor suave te arrullará Entre perfumes y flores serás Oh, reino de mi pasión Ven, mi Guajirita, ven Que esperándote estoy bajo de este palmar Sube, sube, sube hasta mi cabaña Y verás Como Las estrellas relucen Mejor Viendo Que cerquita en mi nido Tú estás Soñando felices Gozando de amores Mi reina serás Mi reina serás Sube, sube, sube hasta mi cabaña Y verás Como Las estrellas relucen Mejor Viendo Que cerquita en mi nido Tú estás Soñando felices Gozando de amores Mi reina serás Gozando de amores Gozando de amores Gozando de amores Gozando de amores El pintado carpintero La obra en la palmar La obra en la palmar Sumido Y en la carreta dormido Pásale Pásale Típico Bollero El toti Vuela ligero Lluciendo Lluciendo negro Plumaje Pásale Y en el espeso Y en el espeso boscaje La tierna Tocó Sanidad Y en el espeso Y en el espeso Y en el espeso Y en el espeso Quiero formar mi bohío A orillas de los palmares Para kalmare, mis pesare Kongsudulse murmurio Una piragua en el río Donde poderme pasear Un ruiseñor que al cantar Diga con notas sentidas Esta es mi Cuba querida Preciosa perla del mar Diga con notas sentidas Esta es mi Cuba que爹 Quiero diamante La desarrollad de los palmares Gracias por ver el video.